Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal Stopping Power. En el vídeo de hoy les voy a mostrar mi manera de recargar la munición 308 Winchester, ya que en la última publicación que hice tanto en Instagram como en Facebook surgieron algunas preguntas y qué mejor poder hacerles un vídeo para mostrarles algunas cosas y sacar algunas dudas que ustedes tienen y me preguntaron. Todo esto va a ser a grandes rasgos. Obviamente voy a intentar que sea lo más dinámico posible y vamos a estar trabajando ya con las vainas preparadas, es decir, no voy a hacer una preparación de vainas desde cero, que eso implica la limpieza, quitar el fulminante, limpiar el alojamiento para colocar el nuevo fulminante, recortar la vaina si es necesario. Las vainas ya están listas para recargar. Eso, si les interesa, podría hacer más adelante un vídeo más específico, solamente de ese paso. Así que, si les interesa, me lo pueden dejar abajo en los comentarios y obviamente lo voy a estar realizando. Antes les voy a mostrar de nuevo el blanco que subí el fin de semana pasado, que es este. Es un blanco que fue colocado, acá dice línea 14, 100 metros. Y acá hay 10 disparos de la munición 308. Como pueden ver, es un único grupo. Acá este se me fue un poquito, pero bueno, entra adentro de una moneda. La verdad que quedé bastante conforme. Así que bueno, les voy a mostrar cuál es la carga que yo hice para lograr esto. Obviamente que con mi fusil Remington 700 modelo PCR, que también si quieren ver ese fusil, tengo un vídeo en el canal, se los voy a estar dejando por acá. Junto con la mira también que uso, que es una Element, modelo titán, de 5 a 25 x 56, con tubo de 34 milímetros. Así que está bastante buena esa mira. Corrige en mili-radianes. También está el vídeo, se los voy a estar dejando. Así que bueno, vamos a comenzar. Vamos a estar trabajando con una prensa monoestación de la marca Lee. Una de las más sencillas y económicas que se pueden encontrar. Para realizar este tipo de recargas, donde buscamos la máxima precisión posible, sí o sí necesitamos una máquina, o mejor dicho, una prensa monoestación. Voy a estar utilizando los DICE Lee de la misma marca. El que vienen tres cuerpos de DICE. Hay algunos que vienen cuatro, pero básicamente voy a estar utilizando dos. El tercero es para hacer el crimp, que en el caso de fusiles a cerrojo no es necesario. El crimp se hace en armas semiautomáticas, para evitar que la punta cambie su posición, es decir, ingrese adentro de la vaina. El famoso setback que se llama. Así que, en principio, eso. La tolva. También de la misma marca. Esto es todo un conjunto. Anda muy bien. Ya van a ver el funcionamiento. Y el colocador de fulminantes. También de la misma marca. Que ahora van a ver cómo funciona. Calibre, balanza, de precisión. Para dosificar la pólvora. También para darle el ajuste fino. Eso vamos a estar utilizando. Y de insumos, vamos a estar utilizando fulminantes. Large rifle. Que eso, bueno, es lo que consigan. Pueden ser estos. Pueden ser Federal, Remington. Sé que me ven de otros países. Así que, bueno, eso puede variar. Lo mismo que la pólvora. Que ahora voy a hablar un poco de eso. Puntas. Estas son las que estoy utilizando. Hornady. De 178 grays. En este caso. Que son ideales para un paso de estría 1 en 10. Que es el paso de estría. Que tiene mi fusil. Así que, bueno, eso. Como pueden ir viendo. Son varias cosas que se tienen que tener en cuenta. Para lograr una recarga precisa. Porque no es recargar. Y va a funcionar en todos los fusiles. Entonces, eso también quiero que lo tengan en cuenta. Porque me lo preguntaron. Piden la famosa receta. Y como le contesté a varios de ustedes. No, o sea, no sería correcto que yo les pase la receta. Aunque ahora la van a ver. Porque hay un montón de cosas que tienen que tener en consideración. Para llegar a esa precisión. Que por más que hagan lo mismo. Si no tuvieron en cuenta. O no coinciden esas cosas. No van a lograr la misma precisión. Esto no es copiar y pegar. Entonces, eso también para que lo tengan en cuenta. Y finalmente, antes de comenzar. El tema de la pólvora. Acá en Argentina estamos con una escasez de pólvora. En el último tiempo. Para recargar fusil. En los calibres que no son magnum. Como el 308. Y lo que utilizábamos habitualmente. Es la pólvora A27 de fabricaciones militares. Que no se está consiguiendo. Entonces, yo conseguí. A través de la armería del club. Pólvora de desarme. ¿Qué quiere decir esto? Que es de desarme. Básicamente, agarran una munición militar. La desarman. Y con esta pólvora es la que nosotros podemos recargar. En este caso era munición CBC. Mactech. Así que calculo que debe ser la pólvora A126. Y es muy similar a lo que sería una A27. Lo que sí pude notar. A raíz de las pruebas que hice. Es que se le puede colocar un poco más de pólvora. Que la A27. Y se logra un poco más de velocidad. Con la carga que yo estoy haciendo. Logré velocidades de 2640 pies promedio. A una punta de 178 grains. Entonces, estoy logrando la velocidad óptima para esta punta. Por eso también es la agrupación que se logra. O sea, también eso es un tema a tener en cuenta. Si nosotros no le damos a la punta la velocidad que tiene que tener. No va a ser tan precisa como nosotros quisiéramos. Entonces, eso es otra cosa. ¿Y cómo se mide la velocidad? La velocidad se mide con un cronógrafo. No hay otra forma. Un cronógrafo balístico. Que si quieren también, más adelante les puedo mostrar el que utilizo yo. Que es de la marca Magneto Speed. Así que eso es otra cosa que podría ser tema de vídeo para el futuro. Así que si te interesan estas cosas, te invito a que te suscribas al canal. Actives las notificaciones. Y también me sigas en las redes sociales. Ya que por ahí también estoy compartiendo contenido que te puede interesar. Y hace a la información que intento brindar por todos los medios. Ya sea por el canal y por las redes sociales. Así que no quiero extender más esto. Pero era necesaria esta explicación. Ahora vamos a hacer la recarga en sí. Como les dije, las vainas ya están listas. Vamos a proceder a lo primero. Luego de tener en estas condiciones las vainas. Que es colocar los fulminantes. Este es un colocador de fulminantes manual. También de la marca Lee. En el cual vamos a colocar en esta parte los fulminantes. Vamos a estar recargando 20 municiones. Así que solamente voy a colocar esa cantidad. Simplemente los colocamos de esta manera. Y los movemos para que queden todos hacia arriba. Ahí se puede ver. Cerramos. Y ya estamos en condiciones de poder hacer la colocación de los fulminantes. Esto es muy sencillo. Básicamente. Cuando presionamos. Esto. Sube. El colocador. Y permite. Que una vez que vuelva a bajar. Ingrese un nuevo fulminante. Ahí no sé si se llega a apreciar. Hay un fulminante. Y básicamente. El procedimiento es. Colocar la vaina. Obviamente. Esto ya tiene el Shell Holder. Colocado. Para el calibre 308. Y una vez que está en esa posición. Simplemente. Se presiona. Hasta el final. Y ya tenemos. El fulminante. Nuevo colocado. En este caso. Es importante. Hacer que. Siempre. El fulminante. Quede. A la misma profundidad. Eso también es importante. Para lograr. Que. Todas las municiones. Sean iguales. Porque si el fulminante. Está colocado. Más adentro. O más afuera. Varía la velocidad. Del proyectil. Y así. Bueno. Voy colocando. Todos los fulminantes. En este caso. Estoy utilizando. Vainas. Hornady. Y tengo algunas. Lapua. También. Eso es importante. El tema de. La calidad. De los insumos. No es lo mismo. Una. Una vaina buena. Que una vaina. Digamos. Más dura. Tienen otro. Otro volumen. Internamente. Y eso. Hace. A la variación. De la velocidad. Y del disparo. Esto. Obviamente. Es más. Más. Técnico. Pero bueno. Si buscamos. Precisión. Tienen que tener en cuenta. Todo lo que. Vengo mencionando. Técnico. Y así. Vamos haciendo. Todas las vainas. Como pueden ver. Simplemente. Es. Repetirlo. Y. Chequear. Que. Vaya quedando. El fulminante. En la posición. Correcta. Algunas. Pueden estar un poco más. Más. Más duras. Pero esto es una tarea. Digamos. Fácil. Y. Otro. Consejo. Si. Si lo quieren tomar. Es. Hagan. Eh. Lotes. Digamos. De recarga. Eh. Chicos. Al principio. Eh. Y. Van probando. La carga. Y. Y. Cómo. Se comporta. El fusil. Porque. Yo. La verdad. Que. Para lograr. Esta agrupación. Hice. Varias pruebas. No. No. Es. Terminamos. Esto queda. Vacío. Simplemente. Lo guardamos. Y. Ya estaría. Este paso. Realizado. Una vez. Que tenemos. Las vainas. Ya con el fulminante. Nuevo. Colocado. Lo que tenemos que hacer. Es. Colocar. La pólvora. En el interior. De la vaina. Yo. Estoy haciendo. Una carga. De 41 grains. De. Esta pólvora. Que. Eh. Como les comenté. Es de desarme. Es una carga. Que. No tiene. Sobrepresión. Tiene una velocidad. De 2640 pies. El cerrojo. Abre bien. Así que. Eh. Más de eso. No le voy a poner. Podría ponerle. Un poco menos. Pero. La verdad. Que. Como agrupa. Voy a seguir manteniendo. Esta. Esta carga. Digo. De. Poder. Poner. Un poco menos. Para tener. Una velocidad. De. Quizás. 2500 pies. Por segundo. Y. Y. Entrenar. Con eso. Pero bueno. La verdad. Que. Voy a. Repetir. La misma carga. Que hice. La. Consistencia. En. La carga. Así que. Esto. También. Se trata. De. Ir. Haciendo. Pruebas. Muy. Muy. De a poco. Yo. Arranqué. Recargando. 39. Y. Fui. Midiendo. Velocidad. Entonces. No. No. Es. Que. Le. Le. Tienen. Que. Poner. La. Pólvora. Que. Les digo. De. Una. Y. Da. Y. Le. también quiero que lo tengan en cuenta así que siempre les quiero transmitir en mis vídeos responsabilidad precaución nunca hay que salirse de lo recomendado por los expertos y por los libros de recarga se puede hacer alguna prueba digamos de forma personal pero siempre muy de a poco o sea como les dije yo empecé con 39 grains y fui aumentando la carga de 39 pasé a 39,5 40 40,5 hasta llegar a 41 y ahí ya encontré el límite para este peso de punta y para el largo total que yo le doy para mi fusil entonces eso también más adelante cuando llegue el momento de colocar la punta vamos a tocar ese tema entonces lo que yo hago es preparar la balanza la coloco en grains la coloco en cero tengo mi dosificador también ahí no sé si se llega a apreciar y lo que es la tolva siempre la reguló un poco menos de la carga que yo quiero hacer en este caso es decir que si voy a recargar 41 grains yo la dejo en 40 40 y medio para hacer la carga final de forma manual y que todas queden exactamente con la misma cantidad de pólvora entonces lo que yo hago es en este caso abro la tolva de esta manera cae y procedo a pesar en este caso está en 40.46 grains así que lo llevo muy despacito hasta los 41 grains una vez que ya tengo la carga en la balanza utilizo un embudo lo coloco en la en la primera baila y simplemente ingreso de esta manera la totalidad de la pólvora en la vaina y esto lo saco del bloque y lo coloco en el otro extremo yo sé que voy pasando una por una en este caso con la carga que estoy haciendo es imposible ponerle doble cantidad de pólvora porque la vaina rebalsaría pero bueno es una buena costumbre hacer esto para el día que recarguemos otro calibre que la pólvora si permite una doble carga no no vayamos a cometer ese error así que voy a seguir llenando todas las vainas con la misma carga ustedes lo van a ver en cámara rápida así se hace un poco más dinámico este vídeo lo van a ver y lo van a ver lo van a ver Gracias. Bueno, en este caso, como pueden ver, me pasé. Lo que yo hago es, con una pinza, intentar sacar unos granos de pólvora para que quede en 41. Ahí, bueno, como pueden ver, cuando hago esto intento volver a pesar. Ahí está en 41. Eso es para que todas tengan exactamente la misma carga. Ustedes se preguntarán, ¿qué le hace 0,02 grains más? La verdad que afecta prácticamente nada. Esto es, obviamente, intentando buscar que la munición sea lo más pareja posible. Lo ideal y lo que todos queremos es que todas salgan a la misma velocidad. Si logramos que, por ejemplo, todas salgan a 2.600, 2.600, 2.600, 2.600, es muy probable que peguen todas en el mismo agujero. Obviamente que también depende el peso de la punta, las puntas no pesan, por más que sean de excelente marca, como lo es Hornady, no todas pesan igual. Entonces, otra cosa que hacen para tener máxima, digamos, precisión es que todas, o sea, todas las puntas pesen exactamente lo mismo. Yo a ese nivel todavía no llegué, pero bueno, estoy teniendo buen resultado. En principio, así, obviamente, que disparé a 100 metros, que es el grupo que les mostré al principio, pero mi idea es pasarme ya 200, 300 y después ir a más distancia. 400, 600, 800. Como les dije en algún vivo y en alguna oportunidad, mi objetivo es tener la experiencia y la posibilidad de disparar con este calibre .308 Winchester hasta el kilómetro de distancia, los mil metros. Obviamente que a esa distancia se le dispara a un blanco metálico, que es mucho más grande y no se busca la precisión extrema de meter un tiro adentro del otro a esa distancia, simplemente hacer impacto en el blanco. Pero bueno, de a poco, de a poco voy a ir hacia ese camino. En esta me volví a pasar. Ya estamos en la última. 41 grains. Y ahí estarían todas las vainas con pólvora. No sé si se llega a apreciar, pero bueno, tenemos que hacer un control visual de que en este caso las 20 vainas tengan pólvora. Así que ahora vamos a pasar a colocar la punta. Como les dije, así pueden ver más de cerca, estas son las puntas que estoy utilizando. Vamos a correr esto. En este caso, voy a sacarlas, vienen de esta forma. Esta es la punta. Y como les dije, no todas pesan lo mismo. Acá si yo coloco la balanza en cero. Esta pesa 177,94. Si yo agarro otra punta. 177,94. Bueno, ahí ya tenemos dos que deberían ser exactamente iguales. Bueno, a veces, ahora que estoy haciendo el video, no va a pasar. Bueno, 177,84, 82. La variación es mínima. Pero eso también afecta a lo que es, digamos, la velocidad. 177,89. O sea, esto lo estoy haciendo para mostrarles que no todas las puntas son estas 178 clavados. Ahí se puede ver. Esto lo hago para que entiendan lo que les quise explicar hace unos minutos. Entonces, si queremos extrema precisión, todas las puntas también deberían pesar lo mismo. Pero bueno, vamos a cambiar la cámara de lugar para que vean cómo colocamos las puntas. Bueno, vamos entonces a proceder a hacer la colocación de la punta. Como pueden ver, yo acá tengo colocado un die, que es el die número uno. Básicamente, esto lo que hace, como se puede ver ahí, tiene el decapping. Es rectificar la vaina. Es decir, llevarla a su tamaño original y quitar el fulminante viejo. Eso, obviamente, como les comenté, no lo voy a mostrar en este video. Y vamos a utilizar el segundo die para asentar y colocar la punta. Este sistema que tiene esta prensa es muy cómodo. Es un bushing que lo que hace es, con un cuarto de vuelta, ya quedar instalado. Y la calibración, obviamente, la hacemos una sola vez y ya queda. Así que eso ya estaría. Obviamente, el Shell Holder ya lo tengo colocado. Es para el calibre de 308. De esa manera. Y bueno, acá simplemente es colocar las vainas de a una en esta posición. y tomar una punta, colocarla de esta manera y suavemente ir haciendo que la punta llegue a su posición. Esta es la posición final. Obviamente, yo ya lo tengo calibrado. Pero, lo voy a mostrar. En este caso, ahí, no sé si se puede ver. Son 73 milímetros. 73,04. Obviamente, porque no todas las puntas son perfectas. Con la que regulé el die, sí me daba 73 clavados. Igual ahora vamos a medir las otras. Y ustedes dirán 73. Los que saben van a, obviamente, darse cuenta que está más larga de lo normal. Entonces, ¿por qué yo estoy armando a 73? Porque medí la recámara, el freeboard de mi rifle. Y me permite armar a esta distancia. Y, acá tengo un cargador. Es la distancia máxima que me permite, digamos, recargar para que la munición ingrese en el cargador sin problema. Y también pueda utilizar los cargadores. O sea, podría colocar de a una en la recámara. Pero, armando a 73, en mi caso, obviamente esto lo aclaro y lo reiteré varias veces a lo largo del video. Esta recarga es específica para mi fusil. Entonces, van a ver esas cosas que quizás en una recarga más estándar, no... O sea, no la van a ver armada tan larga, digamos, a la munición. Así que, vamos a seguir. Para los que tienen curiosidad de cuánto mide una munición 308 Factory. Está midiendo, a ver si lo llegan a ver. Ahí, 70.94. Entonces, estamos 2 milímetros, más de 2 milímetros, armando más larga en este caso. Y esto es como todo. Hay que repetir en las 20 municiones que tenemos. Entonces, colocamos. Y ya sale otra munición armada. Que, por ser las primeras, también la voy a medir para que la vean. ¿Ven? Esta está 73 clavada. Por el polímero de la punta, quizás no es igual en todas. Pero, esa es la medida. Así que, voy a terminar de hacer todas. Ustedes, de nuevo, lo van a ver en cámara rápida. Y terminamos con algunas conclusiones finales que también les quiero transmitir. Bueno, acá tenemos todas las municiones terminadas. El proceso de recarga ya estaría terminado. Para los que, seguramente, pregunten qué pasa con el tercer die. Y por qué utilizo solo dos. Y no tres o cuatro. Que algunos juegos de dice vienen con esa cantidad. Es simplemente porque, como voy a disparar en un fusil de cerrojo. No necesito hacerle crimp a la punta. Que es ese apriete que ustedes ven en las municiones. Por lo general, Factory. Y este die es el que hace eso. Eso se hace para la munición que se va a disparar en fusiles semiautomáticos. Como, por ejemplo, el FAL. Entre otros. Así que, bueno. Eso sería para terminar con el tema de los dice. Y les voy a mostrar con el tema del cargador, en este caso. De que la munición armada en 73 de oval, de largo total. Entra, digamos, perfectamente en el cargador. Y puedo utilizar para disparar si quiero, digamos, no estar haciendo uno a uno los disparos. O mejor dicho, colocando una a una la munición directo en la recámara. Así que, básicamente, esa sería la manera que yo tengo de recargar la munición 308. Así que espero que este vídeo les guste. Les sirva para los que tenían dudas y querían ver cómo se recargaba una munición de arma larga. En este caso, calibre 308. Para los demás calibres, obviamente, es el mismo procedimiento. Cambian los dice y los insumos, obviamente. Pero, básicamente, es lo mismo. Así que... Si tienen algo para aportar, como habrán podido apreciar, yo no soy un experto en esto. Estoy aprendiendo. Sé que más de uno de ustedes tiene mucha más experiencia que yo. Y me puede dar cátedra de algunas cosas. Así que, obviamente, estoy acá para aprender. Para compartir la información con ustedes. Y que esto nos sirva a todos en definitiva. Así que, acepto comentarios, sugerencias. Obviamente, con el mayor de los respetos. Como siempre lo digo y lo transmito. Así que, pueden preguntar y dejar sus comentarios. Nuevamente, los invito a que se suscriban al canal. Si todavía no lo hicieron. Si les interesa estos temas y no quieren perderse nada. Me sigan en las redes sociales. Y nos estamos viendo en un próximo video. Muchas gracias. ¡Gracias!